Vamos en esta noche a considerar un pasaje que es conocido de nosotros de un hombre que escuchó el llamado del Eterno y no fue rebelde a la voz, no rehusó y ese hombre pues es nuestro padre Abraham ¿verdad? Y hemos titulado Caminar con Yahweh porque en este mundo vamos caminando, somos caminantes en este mundo y tenemos dos opciones o caminamos con Yahweh o caminamos en contra de Yahweh yo prefiero ir de la mano de Yahweh aunque no todas las veces entienda el camino aunque quizás no todas las veces me sienta quizás bien confortable, bien cómodo y quizás muchas veces tenga hasta un poco de temor en el camino prefiero andar con Yahweh que irme en contra del Todopoderoso y déjeme decirle, todos aquellos, no solamente los pastores pero todos los hombres y mujeres que aceptan un llamado, un ministerio tienen que aprender a caminar con Yahweh porque muchas veces cuando usted quizás no desea caminar y Yahweh le dice, no hay que caminar quizás usted desea sentarse un rato en el camino y descansar y Yahweh le dice, no es el tiempo de descansar todavía hay que seguir caminando y así son los ministerios sea el ministerio que sea sea el ministerio profético sea el de maestro, sea el de pastor sea el de evangelista, el de misionero sea el de cualquier líder hay que escuchar la voz de Yahweh muchas veces nuestros oídos a veces quieren hacerse los sordos pero Yahweh en su misericordia nos da unos cantacitos para librarnos de las malas consecuencias de no caminar con Yahweh amén y dice el verso 6 del capítulo 12 y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encino de More y el cananeo estaba entonces en la tierra y el cananeo era precisamente el que se oponía al pueblo del eterno y muchas veces para poder caminar dentro de la voluntad de Yahweh tenemos que enfrentar lo que quizás muchas veces no queremos enfrentar ¿verdad? Yahweh muchas veces nos obliga a enfrentar las cosas difíciles o las cosas que a veces tememos porque Él nos va a dar la victoria ¿verdad? muchas veces cuando nuestros hijos están pequeños le tienen temor a la oscuridad y nosotros tratamos de que ¿de qué? de que ellos enfrenten ese temor porque ningún temor usted lo vence si no lo enfrenta los que le tienen miedo a las alturas tienen que ir a las alturas y enfrentar ese temor para poder vencerlo los que tienen temor a hablar frente a la gente tienen que empezar a hablar frente a la gente para poder vencer ese temor y es enfrentando nuestros temores como podemos vencerlos y sobreponernos a ellos y Yahweh llevó precisamente a Abraham donde estaban los cananeos a la tierra que Él iba a darle a su pueblo a los descendientes de Abraham a la misma gente que el pueblo del Eterno los descendientes de Abraham iban a tener que echar fuera de la tierra allí lo llevó Yahweh yo no sé donde Yahweh me pueda llevar en el futuro donde le pueda llevar usted en el futuro pero una cosa tengo por seguro yo que si Yahweh nos lleva vamos a estar bien amén dice muchas personas piensan que es creer algo en lo que pueden estar seguras pero sabía usted que para el creyente la fe es también un camino la fe es un camino y nosotros muchas veces decimos que tenemos fe pero a veces nosotros somos selectivos seleccionamos aquellas cosas que vamos a tener fe en ella y otras cosas las echamos a un lado en las conferencias que yo estuve editando en la Florida el fin de semana yo le dije a los hermanos que creer en el plan financiero de Yahweh es fe usted tiene que creerlo por fe si usted no lo cree por fe usted no va a cumplir con el plan de Yahweh ahora si usted cree que eso es lo que Yahweh estableció y eso es lo que Yahweh quiere usted lo va a hacer porque eso es parte de creer en el Todopoderoso pero muchas veces nosotros somos selectivos yo voy a escoger esto en esto voy a creer esto lo voy a hacer no, eso no no sé que a tono con el Eterno estemos si hacemos esas cosas porque la palabra dice que la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma entonces si la ley de Yahweh es perfecta yo no puedo seleccionar unas cosas y dejar otras porque esas no me gustan o no me convienen no, si la ley de Yahweh es perfecta todo lo que Yahweh dio en su palabra en su instrucción es perfecto y lo que es perfecto no hay que corregirle nada ¿verdad que no? en el momento de la salvación nosotros los creyentes damos ese primer paso de fe por fe aceptamos a Yeshua como nuestro salvador por fe creímos que Él murió por nosotros por fe creímos que vamos a alcanzar la vida eterna si permanecemos hasta el fin ¿verdad? y ese es nuestro nuestro primer paso a partir de ese punto caminar en una relación con Yeshua es un viaje de toda la vida este viaje es la experiencia más emocionante de la vida y hay a veces buenas emociones y malas emociones hay emociones positivas y hay emociones negativas pero caminar con Yeshua seguir la voluntad de Yahweh es lo más emocionante que nosotros vamos a experimentar en esta vida porque estamos aprendiendo a conocer a nuestro salvador estamos aprendiendo a conocer a nuestro padre celestial y estamos empezando a aprender a cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer y unos dicen que ese es el primer amor ¿verdad? yo no sé cuántos recuerdan ese momento en que hicieron esa profesión de fe para los nacidos y criados en la congregación es diferente no quiero decir con eso que ellos no tengan un primer amor y no quiero decir con ellos que no llegue un momento en sus vidas que ellos sientan un encuentro con el eterno y se sientan más cerca y más comprometidos porque los que nacieron y crecieron y se criaron en la congregación no tuvieron que dejar atrás esas cosas que los que vinimos del mundo tuvimos que despojarnos y tuvimos que enterrarlas momentáneamente así en un abrir cerrar de ojos y empezar a caminar diferente y ese es ese primer amor yo recuerdo ese primer amor yo vivía enamorado de la congregación yo vivía enamorado del padre celestial mi esposa se ríe porque ella sabe que estoy diciendo la verdad yo quería estar todos los días en la congregación y cuando se acababa la adoración en la congregación y había en otro lugar para allá corría yo porque no me llenaba de la palabra no me llenaba de la alabanza de la adoración para mí eso era como una cosa que no debería terminar nunca verdad no quiero decir que no me guste alabar al eterno y que no me guste la palabra al eterno pero yo entiendo que ese primer amor y abuelo ponen nosotros porque es lo que nos sostiene de lo que viene el conocimiento de lo que viene la madurez espiritual necesitamos ese primer amor esa emoción esa sensación en nuestras vidas eso es lo que nos mantiene caminando con el Padre Celestial esa es la leche espiritual que habla la palabra verdad pero llega un momento en que Yahweh espera que nosotros ya como los bebés que cuando nacen hay que darle la leche pero llega un momento que hay que darle un alimento más sólido Yahweh espera que llegue un momento en nuestras vidas como creyentes que ya no necesitemos leche espiritual sino que necesitemos un alimento que más sólido verdad y ese es el crecer en Yahweh cualquier camino es más fácil si uno conoce a alguien que lo ha recorrido antes si alguien ya pasó por ese camino y le ha dicho a usted cómo es el camino dónde están los hoyos dónde están los difíciles del camino se le hace más fácil a usted transitar ese camino pero los que tuvieron que transitarlo por primera vez no sabían lo que se iban a encontrar en el camino gracias a Yahweh tenemos la escritura la cual está llena de maravillosos ejemplos de personas que transitaron el camino en el cual nosotros estamos caminando hoy pero cuando Abraham escuchó la voz de Yahweh no tenía esto él no podía ir a la escritura a buscar qué era lo que la escritura decía de Yahweh cuáles eran las experiencias que otros habían tenido quizás oralmente había escuchado del diluvio y esas cosas pero no es lo mismo lo que usted y yo tenemos hoy que lo que Abraham podía tener en el comienzo de este registro que hoy nosotros tenemos Abraham fue un hombre que experimentó tanto confianza como confusión en el camino con Yahweh tuvo éxitos y tuvo fracasos tuvo certidumbre también tuvo dudas experiencias en lo alto en la cumbre espiritual también descendió a los valles espirituales cuando examinamos su caminar encontramos seis palabras que nos ayudan a entender lo que usted y yo podemos esperar en nuestro caminar y la primera palabra es propósito en primer lugar debemos entender que Yahweh nunca hace nada sin un plan sabe el padre celestial no se no despierta un día dice ups se me olvidó todo lo que está ocurriendo en este universo Yahweh lo sabía desde el principio nada nada lo toma él por sorpresa no hay coincidencias con el padre celestial todo tiene un propósito todo tiene una razón de ser y cuanto más pronto nosotros no solamente lo aprendamos sino que lo aceptemos más fácil va a ser nuestro caminar con el padre celestial porque todo lo que nos sucede a nosotros vamos a decir ¿sabe qué? estaba en el propósito de Yahweh yo no tengo que desesperarme yo no tengo que enojarme yo no tengo que entristecerme porque todo eso que llega a mi vida Yahweh lo tenía ya escrito en el libro de mi vida el salmista dice que Yahweh tenía ya preparado lo que luego escribió o sea estaba todo en el plan y en el propósito de Yahweh y eso es lo primero que debemos de aceptar hoy amanecí enfermo Yahweh lo sabía hay una razón yo prefiero pensar que si yo hoy me levantaba en salud y me tiraba a la calle algo me iba a pasar y Yahweh dijo no, te voy a mantener en la cama para que no vaya para ningún lado no sabemos de lo que nos estaba librando pero hay una razón hay un propósito por el cual esas cosas vienen en nuestro caminar los propósitos de Yahweh han sido fijados y cumplidos desde la creación Yahweh dice en su palabra en Isaías 46 9 y 10 acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Yahweh y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero ese es Yahweh él dice él dice las cosas antes de que sean lo que va a hacer Yahweh lo sabe y lo ha dicho y quien puede ir en contra de la voluntad del todopoderoso nadie él tiene planes para nuestra vida pero la única manera de descubrirlos es recorrer el camino de la fe con él si usted y yo no andamos con Yahweh ese camino si decidimos no recorrer ese camino con Yahweh nunca vamos a conocer cuáles eran los planes que él tenía para con nosotros necesitamos caminar ese camino aunque no lleguemos a entender todas las vueltas y todos los giros a lo largo del camino si podemos confiar en la fidelidad y en el poder ilimitado de aquel que nos va a guiar en ese caminar así que es importante entender y aceptar que todo tiene un propósito en Yahweh cuando Abraham escuchó a Yahweh por primera vez no tenía idea de que su historia quedaría registrada en estas páginas para ser leída por las generaciones futuras Abraham no sabía que su historia con Yahweh iba a quedar plasmada aquí en lo que hoy conocemos como las sagradas escrituras él ni siquiera conocía a Yahweh él nació y se crió en un hogar donde su padre hacía ídolos y eso era su negocio con eso era que se ganaba la vida pero Yahweh lo llamó un día y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela hoy en día nosotros los padres se nos hace difícil pensar que los hijos se van a ir un día ¿verdad? pero esa es la vida ellos tienen su propio camino que recorrer ellos tienen sus propias experiencias que vivir ellos tienen sus propias historias que escribir las historias de ellos no van a ser las nuestras lo que ellos van a escribir no es lo que usted y yo ya escribimos ellos tienen que tener sus propias experiencias y no vamos a entrar en el detalle si en ese momento Abraham hizo lo que tenía que hacer porque sabemos que se fue con su padre y se fue con Lot y yo no creo que se fue la orden que recibió del padre celestial ¿verdad? para mí sal de tu tierra y de tu parentela que tú tienes que dejar atrás ¿quién? con lo que estaba pero no es que culpe a Abraham porque no es fácil despegarse de lo que uno quiere ¿verdad? como ser humano que Abraham era le era difícil pero fíjese aunque quizás se retrasó un poco el propósito que Yahweh tenía con Abraham siempre Yahweh lo que lo llevó a cabo porque aunque él salió con su padre Tare Tare se murió en el camino ¿verdad? hicieron un un pare en una tierra que no era donde Yahweh quería llevar a Abraham y en ese pare que hicieron allí murió ¿qué? el papá de Abraham y Abraham siguió con Lot pero después en el camino hubo ¿qué? tuvieron que separarse ¿verdad? recuerdo que en un tiempo atrás hablamos aquí de que hay personas que Yahweh pone en tu vida por un tiempo corto otras por un tiempo más largo hay otras personas que Yahweh pone en tu vida para siempre y hay otras personas que Yahweh saca de tu vida para tu bien ¿verdad? y todo está en el propósito de Yahweh que muchas veces no entendemos y muchas veces Yahweh saca a una persona de nuestra vida por la puerta del frente y usted y yo la entramos por la puerta de atrás y volvemos otra vez a patinar en el mismo lado porque no entendemos los propósitos de Yahweh ¿verdad? él tiene esos planes perfectos para nuestra vida y tenemos que caminar con él para poderlos llevar a su final Abraham no sabía que la historia de él iba a quedar registrada y que a través de mil generaciones se iba a hablar de Abraham y que escuchó la voz de Yahweh y que creyó a Yahweh que le fue contado por justicia y el padre de la fe y es reconocido en las tres religiones más grandes del mundo reconocen a Abraham como el padre espiritual de ellos ¿verdad? pero gracias a que Abraham fue fiel cuando dio ese primer paso la nación de Israel fue establecida si Abraham no hubiese dado ese primer paso Israel no existiera hoy y nació el salvador del mundo ¿ha pensado usted alguna vez en lo que Yahweh pudiera hacer en su vida si usted caminara obedientemente con él? ¿se ha puesto a pensar a dónde lo puede llevar Yahweh? ¿qué puede hacer Yahweh no solamente con su vida sino con su descendencia si nosotros empezamos a caminar fielmente con Yahweh en obediencia a él? Yahweh no nos dice siempre lo que él está haciendo porque él no nos tiene que decir simplemente dice sígueme no le dijo Abraham ni siquiera para dónde lo iba a llevar le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar ni siquiera le dio el nombre del sitio para donde iba simplemente él esperaba que Abraham por fe que obedeciese y empezase a caminar cuando nosotros venimos a la congregación no sabemos lo que vamos a hacer no sabemos si vamos a ser pastores si vamos a ser evangelistas si vamos a ser maestros si vamos a ser músicos si vamos a ser no sabemos pero empezamos a caminar y en ese caminar Yahweh determina qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que él va a hacer con nosotros amén él nos da más dirección según vamos nosotros caminando si recibéramos todos los detalles desde el principio quizás sería un tropiezo para nuestras vidas y si él nos da todos los detalles ya no tiene esa emoción de caminar con él lo emocionante de caminar con Yahweh es que todas las mañanas hay algo nuevo la palabra dice que él nuevas son cada mañana sus misericordias cada mañana Yahweh nos revela algo nuevo algo diferente pero si de él nos dijera todo desde el principio esa emoción se perdería ya no sería lo mismo la otra palabra que debemos ver es perplejidad ¿sabes lo que es perplejidad para los jóvenes? perplex like you're yo me imagino que eso fue lo que le pasó a Abraham no solamente cuando escuchó el sábado que le dijo sal de tu tierra y de tu parentera sino cuando después de tantos años esperar tener un hijo después que lo tiene escuchar a aquella voz que le dijo ahora yo necesito que tú vayas y me lo sacrifique me imagino que se quedó perplejo me imagino que se quedó atontado pienso que quizás él dijo espérate yo no escuché bien ¿eh? difícil Abraham no tenía idea de donde él iba a terminar su viaje él simplemente sabía que Yahweh le dijo camina no sabía cuáles iban a ser los resultados al final del tiempo quizás su mente estaba llena de preguntas ¿quién es este ser supremo que me llamó? que no lo conocía ¿a dónde quiere llevarme? ¿qué es lo que quiere hacer conmigo? ¿cómo me va a bendecir? porque Yahweh le dijo y yo te bendeciré y tú serás bendición y le hizo una promesa le dijo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan ¿verdad? y poco a poco le fue diciendo una vez cuando Abraham se encontró y me dijo mira si las estrellas si tú las puedes contar así será tu descendencia después cuando lo llevó donde había mucha arena mira mira los granos de arena si tú los puedes contar así será la descendencia tuya poco a poco fue recibiendo ¿qué? más información más revelación del mismo modo nuestro caminar con Yahweh puede ser difícil de entender hay muchas cosas que yo no entiendo se lo confieso muchas cosas porque a veces yo le digo Yahweh yo no quisiera esto y a veces es mejor no decirle eso yo porque a veces yo pienso que Yahweh tiene un no sé si un buen o mal sentido del humor porque a veces cuando le dice Yahweh yo no quiero esto como que eso es lo que Yahweh dice no pues espérate eso es lo que yo tenía para ti no lo entendemos muchas veces a veces nos pide que vayamos a lugares que parecen ilógicos o que hagamos cosas que para nosotros humanamente no tienen sentido como cuando le pidió a aquel profeta que se acostara tantos días de un lado y después cambiase y se acostara del otro lado ¿cuál era? había un propósito pero él no lo entendía ¿verdad? pero somos llamados a andar por fe y ahí está el meollo de la situación que si nosotros sabemos para donde vamos ya no necesitamos fe si sabemos que es lo que Yahweh quiere tampoco necesitamos fe el hecho de que necesitamos fe es que no sabemos cuál va a ser el final de todo y no sabemos cuál va a ser el resultado tampoco por eso es que necesitamos fe no por vista no por sentimientos o racionamientos humanos es por eso que no podemos tomar decisiones basándonos en lo que a nosotros nos parece lógico porque Saulo dice que el evangelio es locura para los que se pierden porque la lógica humana no puede entender lo que Yahweh quiere hacer en este mundo o lo que está haciendo o lo que está haciendo con usted o lo que está haciendo conmigo si usted y yo a veces nos ponemos a hablar con personas que no tienen conocimiento de la palabra del eterno y le hablamos de nuestras experiencias con el Padre Celestial muchas veces quizás van hasta a dudar porque la mente carnal no puede entender las cosas del espíritu y esto hay que creerlo por fe las decisiones correctas se toman solo cuando tenemos en cuenta lo que es lógico para Yahweh no para nosotros él dice en su palabra porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Yahweh como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos la única manera de recibir más entendimiento de Yahweh es mediante el estudio de su palabra al examinar lo que él desea para nosotros y en la manera como trabajó en las vidas de hombres y mujeres del pasado comenzaremos a ver los acontecimientos de nuestras vidas desde la perspectiva de Yahweh cuando yo veo lo que pasó con Abraham lo que pasó con Samuel lo que pasó con David lo que pasó con Saulo puedo quizás empezar a entender un poco mejor lo que Yahweh hace en la vida de aquellos que él llama algún día todas nuestras preguntas van a ser contestadas y algún día todo va a tener sentido para nosotros pero no hoy ese día no es hoy veremos como estuvo haciendo que todo resultara a favor nuestro ¿no? Saulo dice en Romanos que Yahweh hace que todas las cosas se tornen en bien para nosotros lo más negativo del mundo Yahweh tiene una manera de hacerlo positivo lo que nosotros vemos más oscuro Yahweh tiene una forma de hacerlo que hay una luz que se enciende cuando usted menos lo espera lo que usted pensaba que nunca podía ocurrir en un segundo Yahweh lo hace una realidad Yahweh torna todo lo que nosotros vemos como malo negativo en bien ¿cómo lo hace? yo no sé algún día lo vamos a saber conforme a su buen propósito en cada situación incluso en las situaciones más dolorosas para nosotros no tenemos que comprender siempre lo que Yahweh está haciendo lo único que tenemos que hacer es obedecer y dejar los resultados en las manos de Yahweh por eso me gusta lo que dice la alabanza de José Hernández Samuel Hernández a Yahweh no hay que entenderlo hay que obedecerlo si nosotros esperamos entender lo que Yahweh está haciendo nunca lo vamos a entender y nunca vamos a movernos nunca vamos a dar un paso pero si nosotros por fe empezamos a obedecer y a caminar Yahweh poco a poco nos va a ir dando la información que necesitamos la otra palabra que tenemos que entender de esta experiencia de Abraham es paciencia porque nosotros somos una generación apresurada el límite de la velocidad dice que son 55 y cuántos nos sometemos a ese límite muy poco si somos honestos verdad la tendencia de nosotros si vamos 5 millas el policía no nos va a parar porque son 5 millas nada más o 10 vivimos una vida apresurada todo lo que haremos hoy o quizás ayer nos hemos hemos crecido y nos hemos criado en esta generación de que todo lo queremos inmediatamente verdad ya hay un vehículo que se maneja solo que se estaciona solo lo deja usted frente al restaurante y va y se estaciona dentro de poco van a inventarse uno que va y lo sienta en la silla y entonces va y se estaciona verdad este hay un restaurante por ahí que está usando robots como mesero verdad y le traen la comida es robot esa es la generación que estamos viviendo pero en el camino con Yahweh muchas veces tenemos que escuchar la voz de Yahweh que nos dice reduce la velocidad vas muy a prisa todavía no es el tiempo espera aquí como le dijo a Moisés estar quietos y ver la gloria de Yahweh y no nos gusta ninguna de ellas nosotros no nos gusta reducir la velocidad no nos gusta estar quietos no nos gusta esperar aquí pero muchas veces tenemos que escuchar la voz de Yahweh si usted es como yo y mayormente somos así vamos a querer mantenernos siempre en movimiento y seguir adelante con lo que sea que Yahweh nos ha llamado a hacer Yahweh llamó a Moisés a ser el líder que él iba a usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud de servidumbre e inmediatamente congregación y queremos que ya sea mañana yo conozco personas que recibieron un mensaje del eterno y 23 años después se cumplió quizás la persona ya a los 20 años pensaba esta persona mintió eso no ahí no habló Yahweh ¿verdad? so Yahweh no nos puede dar toda la información a la vez porque entonces equivocamos atrasamos el plan del eterno a veces tenemos la idea de que si él nos dice lo que sea que Yahweh quiera hacer que demos dos pasos al frente nosotros queremos dar cinco pero párate Yahweh si yo doy cinco llego más pronto como si Yahweh no supiera que cinco es más que dos obviamente Yahweh sabe que cinco es más que dos si te dice da dos pasos vamos a dar dos pasos pero recordemos que Yahweh ha planificado perfectamente nuestra ruta todo de acuerdo con su propósito si él dice que espere usted tenga la seguridad de que él está trabajando para lograr el mejor resultado posible un resultado que dará testimonio de su fidelidad y que le dará la gloria a él en la vida de Abraham vemos tanto las bendiciones de esperar en Yahweh como las consecuencias de adelantarse a la voluntad de Yahweh cuando Yahweh le dijo que dejara su tierra Abraham salió salió de Arán se detuvo en otro sitio perdió a su papá se fue con Lot tuvo que separarse pero salió y edificó un altar para adorar a Yahweh sin embargo cuando hubo una hambre una hambruna que vino donde estaba Abraham Abraham decidió no confiar en Yahweh o esperar en la provisión de Yahweh y en vez de eso se fue para Egipto por su propia voluntad no le fue bien la otra palabra que tenemos que tener en cuenta es protección a pesar de que caminar por fe puede parecer arriesgado el camino de Yahweh es en realidad el más seguro ya que él siempre protege a quienes viajan con él cuando Yahweh llamó a Abraham le prometió bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo voy a maldecir este mismo principio de la protección divina se ve a lo largo de toda la escritura aunque Yahweh no siempre nos libra de las adversidades si nos ayuda a atravesar las pruebas de hecho las utiliza para mejorar nuestra relación con él Yahweh interviene incluso a nuestro favor cuando estamos en dificultades como resultado de nuestras decisiones equivocadas lo hizo con Abraham lo hizo con Isaac lo hizo con Jacob cuando tuvo que salir huyendo por haber engañado a Isaac y a su hermano Esaú cuando cometemos un deslí en nuestra fe Yahweh no nos abandona él entiende nuestras debilidades y sabe cuando tenemos un corazón inclinado a él significa esto que no tendremos que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones no nuestras malas decisiones traen consecuencias que vamos a tener que enfrentar y que sufrirlas pero Yahweh no nos va a dejar solo el principio divino de la siembra y la cosecha sigue vigente Saulo dijo a los gálatas no os engañéis Yahweh no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso mismo cosechará así que lo que usted y yo sembremos en este camino es lo que vamos a cosechar el incidente entre Sara y Agar el nacimiento de Ismael dio como resultado estrés y conflicto en la familia de Abraham ¿por qué? porque se adelantó al propósito de Yahweh Yahweh le dijo que le iba a dar simiente con Sara pero ellos decidieron que tenían que ayudar a Yahweh porque ya ellos estaban viejos y eso no iba a poder cumplirse sin embargo aunque el torpe intento de Sara de tener un hijo complicó el plan de Yahweh no frustró los planes de Yahweh ni su propósito el hijo prometido Isaac llegó de todas maneras de acuerdo con el plan de Yahweh la palabra dice visitó Yahweh a Sara como había dicho e hizo Yahweh con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Yahweh le había dicho porque todo es en el tiempo de Yahweh la otra palabra que tenemos que tener en cuenta es péndulo ¿sabe lo que es un péndulo? ¿péndulo? al caminar usted con Yahweh habrá momentos en que sentirá que su vida espiritual oscila como un péndulo que una vez está acá otra vez está allá usted va usted viene y usted se siente como si usted fuera el péndulo de reloj entre la fe y la duda unos días estamos en las alturas espirituales otros días estamos en los valles de la desconfianza usted sabe lo que dice la palabra del eterno pero las circunstancias en las cuales usted está atravesando lo llevan a dudar de lo que esa palabra dice para usted Abraham sin duda le fue difícil algunas veces creerle a Yahweh su fe era fuerte cuando comenzó su peregrinación pero cuando las dificultades lo amenazaron o Yahweh pareció ir despacio para cumplir sus promesas las dudas se apoderaron de su fe sin embargo en el momento que Abraham enfrentó la mayor prueba de su vida que fue la de sacrificar a su hijo su fe había vuelto a ser tan fuerte que obedeció diligentemente la orden de Yahweh de sacrificar a Isaac porque creyó que Yahweh podía hacer lo imposible pasó la prueba de fe y Yahweh salvó a Isaac y Abraham vino a ser conocido como el padre de la fe la última palabra que tenemos que pensar es paz porque Abraham había aprendido a confiar en Yahweh experimentó la paz maravillosa que significa tener una relación con Yahweh y Yahweh nunca le ocultó a Abraham lo que iba a hacer y no es eso lo que nosotros necesitamos tener esa paz con el padre celestial no hay paz fuera del camino de la fe no es cuestión de tener todo lo que deseamos sino de desarrollar una actitud de confianza y tomar la determinación de obedecer sabiendo que Yahweh siempre nos lleva por el camino correcto cuando se trata de la fe tenemos ventajas que no estuvieron al alcance de Abraham en primer lugar está la escritura que revela la perspectiva de Yahweh en cuanto a la fe y esa palabra nos permite aprender de los éxitos y los fracasos de aquellos que caminaron antes que nosotros en segundo lugar tenemos la encarnación de Yahshua el hijo de Yahweh que ocurrió dos mil años después de Abraham mas sin embargo Yahshua dijo Abraham vio mi día y se gozó en él dos mil años antes que él naciese Abraham no solamente no tenía el antiguo pacto sino que no tenía todo lo que se escribió después en el nuevo pacto ni tenía tampoco el derramamiento del Espíritu Santo de Yahweh el Espíritu Santo no habitaba en Abraham como habita en nosotros hoy en día el Espíritu Santo no había hecho morada en los creyentes todavía en aquel tiempo así que nosotros tenemos muchas ventajas que Abraham y los que caminaron antes que nosotros no tuvieron Abraham demostró fe por la revelación que le había sido dada recordemos la respuesta de Ananías al llamado de Yahweh saben quien era Ananías no fue el hombre que Yahweh llamó para que fuera a orar por Saulo de Tarso cuando Yahweh le envió las escamas sobre los ojos y Yahweh llamó a aquel hombre y no era fácil porque aquel hombre le tenía miedo a Saulo pero la respuesta de Ananías fue M aquí y eso es lo que usted y yo tenemos que responder cuando Yahweh nos llama Yahweh M aquí no sé lo que voy a encontrar en el camino pero si tú vas conmigo voy a estar bien no sé lo que me espera pero si tú vas conmigo voy a estar seguro no sé cuán lejos es el camino pero si tú vas conmigo yo sé que voy a llegar hasta el final si tú vas conmigo yo sé que tu propósito se va a cumplir en mi vida yo sé que tú me vas a bendecir yo sé que yo voy a hacer bendición y yo sé que tú vas a cumplir en mi vida todo lo que me has prometido así que tenemos que caminar pero tenemos que caminar conforme al propósito de Yahweh para nuestras vidas así que Yahweh nos bendiga que Yahweh nos guarde y